Muy buenas noches en el Perú, en América. Muy buenos días, o cerca del día, la mañana siguiente en Europa y también a los demás países del mundo. Hoy es un día muy especial para Universal TV Digital. Hoy tenemos la presencia y tenemos el honor de presentar al doctor José Simón Vargas Urrutia en un nuevo programa que Universal TV Digital tiene el reto de poder llegar hasta los últimos rincones del mundo con un tema tan importante que es la globalización. Y yo voy a pasar en estos momentos a presentarlo a José Vargas Urrutia para después también que él ya dejarle la posta a José como conductor del programa para que él pueda presentar a los institutos invitados que también tenemos en la mesa de diálogo. José Vargas Urrutia, su contador de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, colegiado y habilitado con maestría en finanzas en Stranger University, Virginia, USA, o sea, Estados Unidos. Con amplia experiencia en elaboración, ejecución de presupuesto, gestión financiera, auditoría, control interno, negociación internacional, agroindustria, minería, reestructuración económica, sobre todo en el Banco Central de Reserva y líder de gestión financiera, negociación con experiencia en Estados Unidos, América del Sur, África y Europa, nada más y nada menos, está todo el mundo prácticamente. Flexible, experto en preparar presupuestos y objetivos con gran capacidad y experiencia global. En negociaciones de contratos a nivel macro, importaciones, exportaciones, lo necesario para globalizar a un país con gran capacidad de recursos naturales como el Perú, por ejemplo. Experiencia, negocios de 50 países, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Les cuento que José Vargas Urrutia es un peruano, como soy yo, como también somos los invitados, pero que él radica en Estados Unidos hace muchísimos años y que, lógicamente, que también ha radicado también en muchos países del mundo, es un experto en temas de la globalización. Sin más, por el momento, le saluda Ricardo García Montoya, parte del equipo Universal TV Digital y también un invitado de José Vargas Urrutia. Adelante, José, dejamos la palabra. Muy buenas noches, público mundial, público global, a través de Universal TV Digital, tengo el honor de dirigirme a ustedes. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Entonces, podemos hablar en varios idiomas, pero vamos a hacerlo esta noche directamente en español, para que todos tengan el saludo apropiado y robarles un tiempito de su valioso día en este tema tan interesante que hoy día nos toca dirigir, que es la globalización. Tenemos a profesionales invaluables como el señor José Castillo, que es economista de renombre en las diversas facetas de nuestro país, de Perú. Tenemos a José Ricardo Gutiérrez, también profesional de renombre en varias facetas de la economía. Entonces, bajo la anuencia de Ricardo García y Universal TV Digital, vamos a dar inicio a la primera noche que hoy día nos sentimos muy halagados, muy honrados y de estar al servicio de ustedes. El mundo se hizo una bola, una naranja, una canica, como se dice en algunos otros sitios, en la mano, dada la calidad del fenómeno que se llama Internet. Se globalizó el ser humano. Ya no hay las naves del Contiki, ya no hay las balsas sagradas, ya las pirámides en Alexandria o en Giza o Machu Picchu o la cultura maya, no tienen que esperar los equinocces. Tenemos sencillamente que abrir nuestro móvil y empezar a preguntar, ¿dónde encuentro fe? ¿Quién me vende más barato huevos? ¿De dónde puedo traer sedas? Estamos hablando ahora de entrelazar en un segundo, en una fracción de término, de tiempo, la operación comercial que nos puede dar lo que no tenemos en nuestro país, en nuestra coordenada geográfica. Hay coordenadas geográficas que hacen el trading o la comercialización de una serie de productos que ellos no tienen. Pero sí pueden comprar, porque tienen la capacidad de otros términos, de otros productos que son valuables. En realidad, todos los productos, a través de esta interconexión de las diferentes naciones del mundo, en su variedad de planos económico, político, social y tecnológico, llamada globalización, nos permite hacer este intercambio. Tan sutil, tan sutil y frágil como el pétalo de una rosa, pero que se convierte en el alimento y en el pan de millones de seres humanos a nivel global. Tenemos la mesa abierta para ser atendida, así que tenemos el cubierto listo y adelante, mis queridos compatriotas. Palabras de José Castillo, por favor. Gracias, José Simón, por tu invitación a tu primer programa de Hablemos de Globalización. En realidad, la globalización nos compromete a todos, pero hay un tema, ya para ir entrando en el tema de la globalización, saludo premio a todos los que nos siguen en Universal TV Digital, pero es que los países subdesarrollados podremos saber si estamos dentro de la globalización, pero eso lo dejamos para seguir con la conversación. Adelante, José Ricardo Gutiérrez Rivas, también con tu saludo. Muchas gracias. Gracias, agradeciendo también la gran invitación que nos has hecho, nos has cortado el día, y con mucho gusto para poder estar presente contigo y darte la bienvenida a este gran programa de Hablemos de Globalización, ya que tenemos la necesidad de saber cómo funciona la globalización, cómo impacta en nuestras vidas esta globalización. Es importantísimo estar siempre al día en todos estos temas importantes en nuestras vidas. Estamos contigo, José, cuando tú gustes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la, como se dice en inglés, the world welcome, la cálida bienvenida. Así que vamos a dar inicio para tener un simple alineamiento rápido. La globalización es un fenómeno basado en el aumento de interacción comercial, interconexión entre los países, los 198 países que florean alrededor del mundo. Países del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, en diferentes escalas. Pero todos tienen un plano económico, político, social y tecnológico. La globalización se basa por esta interdependencia económica, donde las empresas pequeñas, individuales, grandes, corporaciones, todas, todas, sin el tamaño jurídico, van y traspasan las vallas de sus fronteras nacionales y alcanzan lo que se llama la dimensión mundial. Es un proceso especialmente económico, donde se va produciendo la integración de las economías. Aquí es algo interesante, ¿por qué? Porque no hay colores, ni rojo, ni azul, ni verde. Tocando temas de diferentes banderas, donde se necesita el producto es donde se requiere la asistencia y se busca la manera como ejercer, producir, involucrarse en una integración que simplemente va a llevar, donde hace falta naranjas, llevar gas. Donde hace falta gas, llevar trigo. Donde hace falta trigo, llevar canas. Y así, ese volumen, ese incremento y la complejidad de estos intercambios es donde realmente provoca el incremento, el aumento de los volúmenes y de todos estos bienes y servicios en lo que es la economía mundial, termine en una palabrita que se llama economía global. Estuve en Perú la semana pasada. Alguien me preguntó, me dijo, ¿y por qué estos países que son del orbe de izquierda y del orbe de derecha? Digo, en principio le digo, en economía no hay ni bolsillo derecho ni bolsillo izquierdo. Si usted tiene plata, lo ponen en derecho ni en izquierdo, donde la mano le apunte mejor. Entonces, hablamos de una economía global. Acá no hay más que suplir a un mercado de bienes y servicios con una demanda de cierta necesidad. Donde viaja libremente hacia cualquier país del mundo el producto que se requiere. La gran apertura que se ha dado en el sector de comercio y la inversión hace que esto fluya, hace que esto camine. José, preguntabas si los países del tercer mundo van a estar como observadores o como parte que no va a participar en la globalización. personalmente, por la experiencia, he visto, por ejemplo, en muchos países en África que no están pasivos, están muy activos. ¿Por qué? Porque hacen el mismo proceso en la medida de su economía y de su necesidad. Entonces, la respuesta la tenemos, como se dice, a flor de tierra. Sí, todos tenemos que globalizar. ¿Por qué? Porque simplemente es la necesidad intrínseca del ser humano a vestir, a comer, a tecnificarnos, a negociar y utilizamos, es más, a los mecanismos ahora tan sofisticados que antes era diferente, que es el nuevo mercado bursátil. Llevan a través de todo esto, de la globalización, el dinero incluye los capitales. Es más, es como se han creado grandes empresas que hoy día aparecen enviando cohetes al espacio tratando de hacer muchas empresas que cambian en un tiempo muy corto en su virtualidad. Y todos participamos. Tenemos ahí, por mencionar, los coins. Hay ahora una variedad, pero no vamos a entrar a detalles, será más adelante. Entonces, ¿qué capital se moviliza en lo que es globalización? Lo vamos a hacer más largo, ni quiero caer en el monólogo, pero quiero ser a grandes rasgos, mostrar que hay capital comercial, hay capital productivo, y hay capital financiero. Son los tres grandes aspectos que la globalización envuelve. Vamos a decir, no quiero utilizar palabras pragmáticas, como decir, es un monstruito, no. Es el puente donde nos invita a viajar, a atravesar las fronteras, agarrar el teléfono, el celular, el aparato más simple que tenemos ahora que es el teléfono inteligente, donde todos podemos ahora vernos, que antes era, recuerdo, en mis tiempos de juventud, yo decía, ¿hasta cuándo nos podremos vernos teléfono a teléfono? Y hoy día lo hacemos con regularidad. Entonces, el capital comercial que utiliza la comercialización de bienes y servicios en el mercado mundial para obtener lo que es las ganancias. Como ejemplo, mencionamos a las grandes corporaciones de petróleo, como Shell, Exxon, que comercializa gasolinas en casi todos los países del mundo. Capital productivo que invierte en las compras de factores de producción para los mismos de bienes y servicios, bienes y servicios. El ejemplo de una empresa que invierte en capital productivo tenemos a los grandes de Nike, Adidas, que tienen sus fábricas de producción en China y en Vietnam. Los pormenores del porqué teniendo capitales en un país de primer mundo, la mano de obra está en Asia. Obedece a otros fenómenos también. Y el capital financiero que es todo el dinero que se invierte en otro país en forma de inversión directa, extranjera o por medio de créditos, donde entra el sistema in situ de cada país. Hay países que tienen restricciones, hay países que no las tienen, hay países que pueden tener una versatilidad y un flujo inmenso que sus bancos centrales pueden ser muy buenos, muy buenos, vamos a decir, sofás, camas, de recibir trillones, como hay otros países que no lo pueden ser. ¿Por qué? Porque todo eso está en un mecanismo técnico del sistema financiero que está ligado a cada economía del país. las características, bueno, ¿alguna pregunta que quisiera hacer, Ricardo? Sí, como no, perdón, las preguntas las haces tú. Oh, quisiera que, perdón, perdón. Trata de hacer una introducción al tema y para no la... Yo quisiera intervenir si fuese posible, un minuto. Claro, Ricardo, adelante. Ya, bueno, sí, es verdad. Yo quisiera, hoy día voy a... Yo voy a ser el informante. Yo voy a ser la persona que les va a leer algunos artículos a nivel oficial, a nivel mundial. En este momento les voy a leer un artículo del Consejo Principal de la Comunidad Europea. ¿Qué cosa piensa la Comunidad Europea de la globalización? Acá les voy a leer. Dice, aunque la mayoría de nosotros tenemos una idea de lo que es la globalización, la realidad es que su concepto complejo y una... y su relación con los derechos humanos es múltiple. El término globalización se utiliza para describir una variedad de cambios económicos, culturales, sociales y políticos que han dado forma al mundo en los últimos 50 años. Desde la muy celebrada revolución de la tecnología de la información a la disminución de las fronteras transnacionales y geopolíticas en la cada vez mayor circulación transnacional de bienes, servicios y capitales. La creciente homogeneización de los gustos de los consumidores, la consolidación y expansión del poder corporativo, el fuerte aumento de la riqueza y la pobreza. La magdonalización, los magdonals se refiere de los alimentos y la cultura y la creciente ubicuidad de las ideas democráticas liberales de una u otra manera se atribuyen a la globalización. Es decir, lo que hace un rato, esto lo dice el Consejo oficial de la Comunidad Europea, lo que dijo hace un rato, José, es verdad, existe con esta brecha que tenemos que nosotros como peruanos sabemos que por ejemplo en el Perú tenemos ya el 80% de informalización. En otros países de la región prácticamente la extrema pobreza como en nosotros es abundante. Hay una brecha tremenda. Es que la pregunta sería de mi parte hacia ustedes ¿existe una globalización hipócrita? ¿Existe una globalización que se dice estamos en la era de la globalización? Porque mucha gente entiende realmente bueno, puede tener esta tecnología que tenemos nosotros que podemos comunicarnos de acá a Estados Unidos o a la China o a diferentes partes del mundo. Pero la globalización se supone que cuando intervienen todos globalizar la economía, globalizar la cultura, globalizar la tecnología, ¿qué estamos globalizando? ¿Nos están engañando realmente? de repente Ricardo Gutiérrez Rivas que hemos estado en el 2021 analizando profundamente las ODS que las Naciones Unidas han dictaminado para poder justamente pretender de alguna manera que todos estén insertos en estas ODS. Yo hice una vez una pregunta a un especialista y le dije es que el Perú está dentro de esas ODS. Por ejemplo, ¿el Perú está dentro de esa globalización? Sí, somos firmantes. Somos firmantes. O solamente están en la globalización los países entre comillas desarrollados. No, no, no. La globalización es para todos. Todos están, todos los que tienen la tecnología en sus manos entran a lo que es la conectividad y por ende la globalización. Sí, pues, pero influye mucha gente que no tiene ni siquiera luz, agua, desagüe. Sí, pues, pero no a todos. Hay gente que no sabe ni leer ni escribir tampoco no van a estar en la globalización. O sea, los que tienen conectividad suficiente para poder conectarse están en la globalización. Justamente la pregunta que se lleva José es que si realmente se puede realmente llamarse globalización cuando sabemos visualmente y por testimonio propio que, por ejemplo, nuestro país que vivimos en el Perú está muy lejanamente desagrobalada. Globalización muchísima gente y antes ya dije en un momento que el 80% está en una informalidad. Bueno, esa era mi opinión basada justamente en el comentario que hice yo de la Comunidad Europea que le hice ese texto. Gracias. Gracias, Ricardo. Hay un tema que podemos observar, caballeros. La Comunidad Europea observa que y además menciona la palabra que me ha llamado la atención hipócrita. Hay un término que yo diría que es subjetivo, intrínseco a la realidad de cada lado que hace el trading en la globalización. Nosotros hacemos mucha exportación e importación. Vamos a decir Perú envía faltas o nosotros la recibimos. Si no tenemos el valor de la respuesta, los elementos de la responsabilidad, seriedad y respeto por los documentos que firmamos en esas cartas de crédito, en esos transportes que pueden ser aéreos, pueden ser vía marítima, el elemento del factor humano va a romper la globalización, va a fallar la globalización. Entonces, en un momento yo pensé también algo y me dije ¿por qué no puede ser la globalización el elemento que eduque al ser humano y lleve la paz, y lleve la idea de que armoniosamente podamos trabajar, podamos vestir, podamos tener un futuro mejor. Entonces, aquí viene el tema que estamos lidiando actualmente. Sabemos todos que estamos en una desigual decisión del problema Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania. Es algo grave donde se ha globalizado todo el apoyo, esto es muy interesante, todo el apoyo logístico y de quién tiene la razón, más no de quien no tiene la razón. Si vamos más allá, aquí tenemos un problema global que le estamos ya llamando porque se está especulando ya con el nombre de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, vamos a dar la vuelta a la esquina y encontramos que el factor es el humano, el quien es el dueño, el señor y el aventurero de que triunfe o no triunfe de esta globalización. Sea la célula familiar como es el armar la familia bajo el lineamiento del matrimonio o no, estamos nosotros integrándonos, estamos haciendo un trading, digámoslo así, que no es un negocio, pero estamos uniéndonos bajo el vínculo del amor con otra persona y estamos fundando una familia. Estamos ahí ya haciendo ya una globalización espiritual. Estamos haciendo algo más allá que nos lleva a juntar esfuerzos y a unirnos para encontrar un final feliz. Una mesa con un producto que venga de China, que venga de Rusia, que venga de donde sea y que esté bajo las dimensiones y el alcance de lo que nuestra capacidad económica pueda dar. Eso es lo que veo en el lado subjetivo de lo que sería globalización. ¿Qué opinas, Ricardo? Te invito a participar. Gracias. Efectivamente, mira, lo que estábamos hablando antes, sí, efectivamente, mediante el avance de la tecnología y de las comunicaciones nos permiten contar con la capacidad de conectividad que nos pueden acercar unos con otros para conocernos cada vez más y para darnos cuenta que todos somos hermanos, si es que lo vemos de ese lado, y podemos vivir en paz siempre y cuando aprendamos a respetarnos unos con otros como seres humanos que tenemos aspiraciones de mejorar día a día pero sin quitarle nada a nadie y podemos de esa manera y como se dice llevar la fiesta en paz, ¿no? Obviamente, la capacidad de conectividad obedece directamente a la capacidad de participar o no en la globalización, lo que decía Amitokayo. Pero ya se puede entender que la globalización es un proceso donde se puede visualizar que las políticas nacionales de cada país son cada vez menos importantes a las políticas internacionales que adquieren cada vez mayor protagonismo y acá viene una pregunta José, quisiera hacerte esta pregunta la globalización que conocemos actualmente que está creciendo día a día más está siendo aprovechada para orientar al mundo a un nuevo orden mundial lo que lo llaman el NOM ¿qué crees tú? José Ricardo José Castillo y Ricardo García la creatividad de un orden mundial parece que siempre el hombre tiene la tendencia a dar un paso adelante pero olvidando de la palabra mágica que se llama educar porque le teme a la consecuencia de que otros seres humanos puedan pensar en oposición justamente si no hay la dualidad de la vida el blanco el negro el odio el amor el hombre la mujer el sol la luna machu picchu guayno picchu hablando en términos quechua tiene que haber eso la educación la ignorancia ¿por qué tiene que traguarse algo que después va a tomarnos 30 años para poder seguir hablando vueltas y vueltas sobre el mismo término y generó y formuló ese nuevo comando que sencillamente yo he leído esa ley y le puedo decir que bueno Jesús vino a la tierra Dios está presente pero no hay que crear dioses en nuestro planeta tenemos un orden mundial que quiere monopolizar ya el monopolio está limitado acá en los Estados Unidos que es una de las potencias en el mundo si bien es cierto todos formamos parte de ese orden mundial llamémosle entre comillas pero tenemos que poner el ingrediente que es correcto tenemos que hacerle el equilibrio de ese orden mundial porque no podemos crear otro monstruo económico dentro de lo que es el siglo XXI con una esclavitud económica y con una esclavitud de educación cuando tenemos ahora hermanos que están en la carencia de algo mínimo que es teléfono simple de una de un tablet de un acceso al internet les comento soy presidente de la mesa de reactivación de lo que se llama PECS el apoyo a Perú estamos trabajando en base a donaciones para ayudar a los niños de las zonas más abandonadas de los Andes peruanos y como sin necesidad de antenas 5G ni nada de eso y hemos encontrado la fórmula con ingenieros peruanos de dar esa señal para que el niño de mañana el niño de hoy día no sea el ignorante de mañana que no tengamos el niño que no sabe qué significa internet va a bajar a Lima y se va a encontrar con alguien que quiera venderle el callao no mis queridos compatriotos hay que darle la oportunidad ¿por qué? porque no sabemos si ahí en esa gama del Andes como le decía bien temprano hoy día José Castillo en un intercambio de comentarios la asociatividad eso tiene que funcionar tenemos que darle la oportunidad quién sabe si mañana tenemos a un Albert Einstein en Huancabelica en Angas ¿por qué no puede ser un Inoñán un Chumioque el nuevo personaje que cree que creará un satélite para Perú o para otro país en América del Sur esa es mi opinión honestamente mi querido José invito a José Castillo a que nos dé su valiosa opinión gracias José Simón lo escuché hablar a Ricardo García de la OCD la OCD es una institución que realmente yo me saco el sombrero porque justamente impulsa y ayuda a los países a que podamos entrar a unos ejes a unos lineamientos que a mí me parecen importantísimos y son parte del desarrollo de los países sobre todo los países de subdesarrollo que son los que necesitan entrar a la OCD entonces hablar de la OCD es hablar de crecimiento económico hablar de gobernanza ya no de gobierno sino de gobernanza y en la gobernanza entra lo que tú estás hablando José Simón la asociatividad el fortalecimiento la inclusión social el fortalecimiento de la sociedad el empoderamiento de la sociedad en los medios de producción para que tengan su propio autoempleo porque actualmente la sociedad peruana si lo llevamos al Perú que estamos en conversaciones hace más de 10 años con la OCD para entrar a la OCD y y a nadie le interesa la verdad es que a nadie le interesa porque no es tema de conversación porque hablar acá en el Perú puede crecimiento económico gobernanza pública de anticorrupción y transparencia capital humano productividad y medio ambiente creo que solamente a Universal TV a lo que estamos acá nos interesa pero el resto pues poco o nada tocan estos estos temas y por eso es de que la pregunta era estamos preparados para poder por lo menos estamos en el el encauzamiento para poder entrar a la globalización y por lo menos empezar entrando a la OCD para poder hablar de que por lo menos estamos igual que Colombia igual que Costa Rica igual que México igual que Chile que son los países que están en la OCDE y podemos hablar de que la globalización en algo les ha ayudado han sabido aprovechar de la globalización de la apertura al conocimiento a la cultura ¿no? al aportamiento de las distancias a través de la internet y la globalización todavía el Perú todavía no estamos aprovechando comparto la totalmente de acuerdo contigo José es inclusive yo sería estoy de la idea económicamente hablando de provocar un canon para darle a la educación les juro que sí ¿por qué? porque estuve revisando el presupuesto nacional de Estados Unidos estuve revisando el presupuesto nacional de Perú y realmente pues este servidor o patriota mi cabeza navega a veces en trillones ¿no? por la misma dimensión del país donde desarrollo profesionalmente y cuando veo mi querido Perú estamos hablando de 11 mil millones de soles para el sector educación si lo traducimos a moneda dura eso no es nada lo escuché a nuestro Bolívar actual realmente es una diferencia de los 70 mil millones de dólares que tenemos en cartera hay un crecimiento de 20 mil que le llaman exceso Dios mío exceso de qué de 10 mil millones de dólares no es nada eso es un bocadito para el león actual la globalización tiene un mayor volumen de apertura entonces el término de educación y el término productividad tienen una interrelación no furtiva sino real lo que pasa es que tenemos que tener la calidad de monitorear así como estamos acá cuatro personas con un solo norte con una dirección con una claridad sobre el tema que estamos tratando de enfocar y brindar claro a la audiencia que nos está escuchando si no tenemos el medio electrónico busquemos autoeducarnos el ser humano crece por imitación mi querida audiencia el ser humano evolucionó por imitación de ser un cazador empezó a quitarle la piel a los animales y se empezó a cubrir y después empezó a preparar su lomito saldado con el pasar de los años entonces esto nos invita a reflexionar y a exportar en este momento estamos exportando una inducción a la educación en toda la población que nos está escuchando estamos trayendo estamos extrayendo de nuestro de nuestra materia gris de nuestra experiencia sea donde se haya revisado la palabra educación esa es la inversión que tiene que hacer en primer lugar y paralelamente redimensionar los medios de producción en el caso peruano y bien es cierto es un mendigo sentado de un banco de oro hasta la fecha ¿por qué? porque la materia prima crece como cualquier flor un país que está bendecido a diferencia de países por ejemplo les menciono Namibia tres cuartas partes es arena una cuarta parte es un oasis que produce ganado y todos lo exportan a Inglaterra a Francia a España ellos que comen hierbas el SIDA está que hace su agosto todo el tiempo y por decir Zambia dime Ricardo una pregunta por favor si bueno el público está haciendo algunas preguntas y yo quisiera ponerlo sobre la mesa justamente porque preguntan ¿de qué se trata este programa? ¿de qué se trata? ¿qué cosas van a hablar en el futuro? ¿qué va a venir? ¿qué temas importantes van a tratar? y yo ahora quisiera pedir la venia mi querido José Limón para yo poder poner esto sobre la mesa cambiando un poquito el ritmo de la conversación para que el público televidente sepa qué cosa va a poder ver en lo sucesivo en el programa Hablemos de Globalización por ejemplo yo quisiera preguntarle a José también a Ricardo a Tortayo qué temas les gustaría que se toque en este programa de Hablemos de Globalización partiendo por la mesa de conversación y luego ya quizás también tú José Simón puedas decirnos qué temas vamos a tratar en el futuro por ejemplo la siguiente semana el siguiente viernes a las 7pm el horario del programa Hablemos de Globalización qué temas podrías tratar para que el público televidente se enganche en este programa todos los viernes a las 7pm entonces de repente José Pepe yo le digo Pepe de cariño a José Castillo de mucho tiempo y a Ricardo Tocayo qué temas les gustaría de repente a ustedes que se trate porque eso va a servir justamente vamos a lanzar una encuesta al público televidente para que el pueblo el público televidente pueda opinar sobre esos temas de qué se trate para poder tratarlos no sé si sería bueno de repente conversar sobre esos puntos porque ya estamos aproximándonos un poquito también al tema del programa entonces tratar sobre el programa en sí qué les parece gracias por la la votación mi querido Ricardo de verdad les dejo la mesa abierta a José y a Ricardo para que puedan presentar cuáles serían los tópicos preferenciales las prioridades dentro de lo que es el gran la gran el gran término de globalización no hay ahora términos de fronteras estamos globalizados todos estamos globalizados por favor están invitados José Castillo temas serían prioridad para entrar a tallar en lo que es globalización mira José Simón gracias por el pase en realidad mira a mí me preocupa mucho por ejemplo el tratado de libre comercio o sea los TLC que se han firmado en algunas cosas nos han favorecido pero en otras no y mira tú la la balanza comercial no está a nuestro favor es más lo que importamos que lo que exportamos entonces ahí estamos en pérdida por otro lado por otro lado hay que analizar cómo se están moviendo los capitales en el mundo cómo se está manejando los medios de producción en el mundo creo que para mí es importantísimo cómo nosotros estamos siendo proveedores de materias primas al mundo pero no generamos valor agregado para el mundo eso creo que sería parte de los temas que podríamos tocar perfecto tres tópicos bien bien importantes el TLC los capitales en el mundo su ida y entrada y qué es qué significa nuestra participación dentro de ese marco económico global adelante José Ricardo ¿cuáles serían tus prioridades? bueno mira últimamente he visto que la curva del hambre en el mundo está creciendo enormemente exponencialmente cada vez es peor por el el alza del combustible el alza de los fletes todo sube exponencialmente entonces yo creo que ese va a haber una demanda está creciendo la demanda yo veo una demanda ahí que es creciente pero no veo que en los países latinoamericanos como en Perú hay tanto desempleo y tantas tantas tierras que están abandonadas no están no hay infraestructura ni siquiera para sacar los productos que se puedan producir pero si hay un proyecto de de la construcción de infraestructura mediante un tren eléctrico que una toda América hay ese proyecto ya está acá fue aprobado en el año 2012 por el Congreso por el Congreso de la República y por el Ejecutivo y lo mandaron al MTC y hasta ahora sigue durmiendo el sueño eterno cuando hay financiamiento para la construcción de ese tren que no solamente uniría los diferentes puntos en el país Perú sino también nos uniría a los demás países latinoamericanos y por qué no decirlo hasta Norteamérica y el sur y Centroamérica entonces de esa manera podríamos fortalecer nuestras capacidades de producción dándole trabajo y obviamente transferencia tecnológica a toda la gente que pueda crear ciudades del conocimiento en diferentes partes de la ruta de los trenes y eso también fortalecería para lo que es este el plan el plan nacional de evacuación en caso de que haya un sismo en Lima sabiendo que Lima es la primera ciudad en el mundo más vulnerable ante los sismos y obviamente ante los tsunamis y también entran ahí lo que son los volcanes y también somos el Perú es el tercer país más vulnerable ante el cambio climático vemos que se están deslizando los cerros encima de las de las casas y sabiendo que ya estaba anunciado hace tiempo hace años sabían que iba a suceder nadie hace nada el hacer un análisis de riesgo de desastre y cambio climático para los proyectos de infraestructura es simple es hacer un curso del Banco Interamericano de Desarrollo que no cuesta un centavo cero centavos lo único que te cuesta son 15 dólares por el certificado yo lo he hecho es un curso muy bueno que se lo se lo recomiendo a todos los que puedan saber no necesitan ser ingenieros para poderlo hacer es muy simple existe también muchas posibilidades de que el ser humano pueda crecer autoeducarse con esta conectividad que está ya por entrar a la obsolescencia en Perú al menos en Perú en otros países también seguramente también que es el IPv4 nosotros ya deberíamos de mejorar la red con un IPv6 hace tiempo lo estamos diciendo porque ya está por llegar a la obsolescencia nuestro sistema de internet por alta cantidad de usuarios y una baja capacidad de conectividad entonces hay unos temas que son muy importantes y que tenemos que ya empezar a solucionarlo muchas gracias sin duda Ricardo de tu parte perfecto yo voy a leerles algunas cinturas del público que nos han enviado dice bueno ¿cuáles son los tres grandes centros de poder que organizan la economía mundial? es una pregunta muy buena porque ya es un tema bastante importante ¿y cuáles son los centros secundarios? ahora ¿cuáles son las principales causas de pobreza en numerosos países del mundo? ¿qué pasa? ¿por qué la pobreza? y otra pregunta también acá que dice ¿qué significa el nivel de mercado? son preguntas que el público se hace y la verdad que a mí me extraña muchísimo el por qué perdura la extrema pobreza y perdura también la informalidad en los países de la región ¿no? inserta en la globalidad existen países como tú bien sabes José Simón que algunos países de Europa donde la pobreza perdón la extrema la informalidad es cero no existe informalidad y extrema pobreza tampoco no existe existe pobreza a veces porque se la provocan ellos mismos pero normalmente todos tienen una seguridad y tienen cómo sobrevivir y no que no baja el nivel de la sobrevivencia a un nivel raso en muchos países del mundo tienen luz y agua y el sabor entonces ¿qué pasa con esos temas? sería importante tratarlos a profundidad vamos a les agradezco realmente traer a la mesa todos estos tópicos todos son excelentes me parece muy gravitante los dos últimas preguntas tres últimas preguntas de parte del público vamos a tener que hacer una nueva sesión pienso dado que ya el tiempo nos está ganando hoy día y vamos a aclarar rápidamente un tema que es es de fondo no respecto a las preguntas que nos está haciendo el público vamos a dejar suelto vamos a dejar suelta la única causa del progreso es el ser humano la única causa de la destrucción del mundo y del ser humano es el mismo ser humano entonces lo dejo para que piensen nada más a toda la audiencia global cuando tengamos el acto de conducción mañana nos vamos a levantar y vamos a decir soy feliz porque tengo trabajo soy feliz porque estoy completo y puedo trabajar y tengo salud no importa el Dios yo estaba en un país islámico enfrentando la luz de los misiles en la noche lo único que les dije entre árabe francés inglés y otro idioma les dije yo viajo 100 mil días para estar con ustedes ustedes hagan del día la luz trabajemos juntos y todos vamos a llevar un pan a la casa así que pasó una semana y todos llevamos agua a la casa y se acabó un problema regresé de mi misión completo como pueden ver y ellos me despedí completo todo entonces no hay más que el ser humano ninguna solución pero al detalle doy mi palabra de dar un análisis más verso más amplio en lo que respecta a cada pregunta a cada inquietud es una promesa sobre la mesa así que el tema global seguimos adelante seguimos cabalgando no solamente en caballo en camello en lo que sea pero vamos a adelantar vamos a avanzar exacto Ricardo entonces vamos a seguir adelante porque es tan grande el tema de globalizarnos ser erudito o pretender ser erudito no es el calificativo esta noche estamos hablando de una realidad el programa el programa promete sinceramente promete porque es un tema que en estos momentos está latente la globalización seguramente que van a tener muy buenos invitados también quiero quisiera aprovechar también Ricardo por esta grata invitación es un una oportunidad inmensa latificante José Castillo José Ricardo realmente un calor que se trasluce virtualmente y al público que está escuchando no se queden en una sola lengua si usted habla español aprende inglés o el idioma que más le parezca si usted habla ruso cualquiera lo que sea tenga más el ser humano está probado y por cada lengua tiene un chico son situaciones de vida que nos conlleva tal vez quienes hablan por cuestiones de necesidad hablo más de uno y la necesidad es la madre de todos los vicios y de las lecturas eso en cualquier idioma funciona así que por favor den media hora o 15 minutos de su valioso tiempo para que agarren un tutorial no le hago propaganda a otros medios ni a otros mecanismos ustedes saben cómo encontrarlos gratuitamente el tema es que vean escuchen tomen su madurez y avancemos no importa la coordenada geográfica en que estemos no importa el color de la piel no importa la bandera que tengamos defendamos la vida defendamos el planeta y defendemos el mañana porque todos tenemos derecho a ello estamos muy gratos muy agradecidos de que Universal TV Digital nos esté dando una brillante oportunidad para poder dar lo poco que uno ha cabalgado ha caminado en diferentes medios y de manera personal hasta en las profundidades de Congo pero acá estamos acá estamos listos y muy gustosos de compartir no hay barrera no hay nada sencillamente acabamos de viajar por todo este globo carácter muchísimas gracias estamos a la orden y el próximo viernes gracias 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 tanque merci beaucoup a la sante sana viten she nas fasiva nas fasiva nas fasiva nas fasiva ok ok merci beaucoup a tu amo a mi merci beaucoup merci beaucoup así que nos estamos nos estamos viendo visualizando el próximo viernes a la misma hora Ricardo eh oui se lamenta se lamenta merci beaucoup en la misma hora todos los viernes a las 7pm tendremos el honor de tenerlo y contar con José Simón Vargas Sojutia un especialista ya lo hemos funcionado al principio del programa y también no se olviden que los sábados a las 3pm tenemos el programa que empieza a las 3pm tenemos el programa que se llama Política Desarrollo Sostenible y Tecnología a las 3 hablemos de política a las 4 Desarrollo Sostenible y a las 5 Ciencia y Tecnología muchas gracias a todos los televidentes gracias José Simón yo a partir de ahora seremos un invitado invitado cuando tú gustes nos invitas pero el programa es tuyo hermano y tú eres el conductor a partir de la próxima viernes también como hoy día y este bienvenido es un honor para un universitario digital contar con tu presencia como también con la presencia de todos los conductores y directores de los programas de Universal TV Digital si tienen alguna palabra final quizás permíteme de repente no, no, no colegas José Castillo unas palabras finales cortitas para ya de repente no, gracias Tomás para agradecerle a José Simón su integrarse al grupo al equipo ganador de Universal TV Digital acá en Universal TV Digital estamos marcando la diferencia en los medios de comunicación digital porque estamos juntando un equipo que realmente está dando está dando que hablar está impactando ya en el público y ya se está hablando del equipo de Universal TV Digital y para mí bienvenido José Simón que te integres a este equipo y vamos a trascender si nos mantenemos unidos vamos a trascender más allá de lo que ahorita somos solamente Universal TV Digital vamos a trascender mucho más allá y vamos a ser por lo menos de repente los líderes en la transformación de esta sociedad de este Perú bienvenido José Simón muchísimas gracias José Castillo realmente muy grato y fortalecido por palabras muy sinceras y realmente estamos a la orden incondicionalmente me hace recordar los viejos tiempos cuando decía José a Ruanda a Ruanda nos vamos es increíble pero de muchachos yo me le escapaba y mamá y me iba me dice ¿dónde has estado? me le iba afuera de las chacras no le digo no le digo me iba a recoger caña y a veces uno se iba pues arriba del enrique al norte en Chiclayo me iba a ver a la pava aliblanca que se posaba en las colinas del cerro Reque era increíble fue un animalito mimético claro así que yo no sabía que se guardaba ahí un bicho de aventura dentro de mí y acá nos estamos compartiendo muy bien tu palabra José Ricardo muchas gracias felicitaciones por el por el programa cuenta con todo nuestro apoyo la verdad que es un lindo programa se lo sugiero a todos los que nos puedan ver ya que aprendemos tanto nosotros como los que lo ven y lo escuchan hay mucho por hacer en nuestro mundo para poder llegar a conseguir tener en esta corta vida que tenemos algo de felicidad y la posibilidad de ayudar a los demás a que sean felices básicamente ese es el objetivo y la única manera es aprendiendo hacer las cosas bien muchas gracias por todos y que Dios mediante nos vemos pronto hasta la próxima adiós gracias Ricardo gracias gracias chao hasta la próxima chao chao